¿Qué es el crédito de la comarca? Por cliente, monto máximo por asistencia sería de 8 millones de pesos. Esto obviamente está ligado a la calificación crediticia que pueda obtener el cliente de acuerdo a la documentación contable que presente. Tienen un subsidio de tasas por parte del FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Las tasas de interés de estos créditos son para el capital de trabajo del 35%, tasa fija para inversión productiva del 30%. En el caso del capital de trabajo, los 12 primeros meses tienen el subsidio total de ese porcentual, o sea que el cliente paga tasa cero, o sea, no paga durante los primeros 12 meses en ninguno de los dos casos. Y en el caso del capital de trabajo, de la cuota 13 a la 36%, paga el subsidio de la tasa del 20,1%. O sea que paga un 9,9% de tasa fija de la cuota 13 a la 36%. Esto para la capital de trabajo, para la inversión productiva, la tasa fija del 30% y de la cuota 13 a la 24%, el cliente tiene un subsidio por parte del FONDEP de esa tasa del 20,1%, paga el 9,9% igual que para la capital de trabajo, y de ahí hasta el final del crédito, hasta la cuota 60, tiene un subsidio del 8, o sea que pagaría una tasa del 22% fijo desde la cuota 25 a la 60. Tanto persona física como jurídica, tiene que presentar documentación contable que pueda analizarse de acuerdo a los ingresos que tenga, se lo va a calificar. Además tiene que presentar una certificación del municipio de que estaban habilitados, en el caso de los prestadores, que estaban habilitados para ejercer la actividad y que fueron afectados parcial o totalmente por el desastre, que tuvieron alguna afectación parcial o total. No, 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 esto lo hacen en cada una de las sucursales que están habilitadas, que son las cercanas al desastre, que son Lagopuelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila. En esas cuatro sucursales se pueden tramitar los créditos. Obviamente hay productores o prestadores turísticos que ya están vinculados con el banco y tienen que tramitarlo en la sucursal donde están vinculados, que seguramente en alguna de esas cuatro es. El primer día de habilitación de la línea hubo entre 8 y 10 consultas o interesados en acceder a estas líneas de crédito, así que están, digamos, trabajando en cada una de las filiales con los clientes, dándoles las pautas y la documentación que deben presentar para acceder a estas líneas. Teniendo en cuenta que hay un año que el cliente no va a pagar cuota, eso es muy importante porque es un periodo que va a tener de recuperación y después poder empezar a desarrollar con normalidad su actividad y poder acceder al resto que también con el subsidio otorgado en la tasa de interés es una tasa que hoy en el mercado no existe, obviamente.